La falta de mano de obra está afectando la cosecha cafetalera y esto se debe que muchas de ellas se han ido fuera del país donde asimismo se estima que el costo de la lata en León y Chinandega tiene un valor de al menos 100 cordobas. Bueno, el corte sigue todavía el graniteo, realmente no hay lo fuerte de la cosecha cafetalera, inicia 15 de noviembre en adelante, de tal manera que aún se está en el graniteo, tenemos que decir que no hay afluencia de mano de obra, realmente creemos que va a ser falta ya en la plena maduración, sin embargo pues ahorita no se ve mucha afluencia de mano de obra en las fincas cafetaleras y el otro aspecto que también tenemos que mencionar es que las lluvias que están cayendo ahorita pues va a generar mayor maduración, por lo cual pues se prevé que del 15 de noviembre en adelante ya la cosecha se abra en pleno. Otro aspecto importante es que se plantea digamos el costo de la lata de café, sobre todo para Matagalpe y Chinandega más o menos en 100 cordobas, sería un poco mejor que el año pasado, porque bueno, uno es que la falta de mano de obra pues también genera a quienes llegan a las fincas poder negociar también un precio y eso es bastante importante. Area indicó que el año pasado se logró solventar dicha situación. Sí, es posible, tenemos que decir que de alguna manera el año pasado se logró solventar, porque también hay familias que llegan de otros departamentos, entonces si esto fuera igual que los empleadores pudieran traer mano de obra de otros departamentos, creemos que no haría falta de mano de obra, pero al momento lo que se nos informa de los departamentos, tanto Matagalpe y Chinandega, es que hay poca afluencia de mano de obra, que está llegando digamos por su propia cuenta. Creemos que no, porque los empleadores están claros que para levantar la cosecha ellos tienen que definir estrategias para conseguir la mano de obra, pero claro pues si en algunos lugares no se logrará conseguir, estamos conscientes que puede haber pérdida. Para este ciclo Café Talero 2023-2024 tienen proyectado cosechar 3.8 millones de quintales. Noticias 12, Darlen Tellez.